Hoy, 21 de mayo, vamos a hablar de San Eugenio de Macenoc, obispo de Marsella y fundador de la Congregación de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada. Carlos José Eugenio de Macenoc nació al sur de Francia el 1 de agosto de 1782. La familia, que era de la nobleza menor, con los disturbios de la Revolución Francesa tuvo que huir de Francia a Italia. Fue un destierro que duró 11 años. Eugenio tenía 8 años. En Turín, el sacerdote don Bartolo Zinelli dio a Eugenio una educación fundamental con un sentido de Dios duradero y un régimen de piedad que iba a acompañarle para siempre. Cuando a la edad de 20 años Eugenio pudo volver a su tierra natal, se vio profundamente afectado por la situación desastrosa de la Iglesia de Francia, que había sido ridiculizada, atacada y diezmada por la Revolución. Sintió la llamada al sacerdocio y, a pesar de la oposición de su madre, que quería procurarle un matrimonio ventajoso, entró en el Seminario San Sulpicio de París, y el 21 de diciembre de 1811 era ordenado sacerdote en Amiens. Comenzó a ejercer su sacerdocio atendiendo a los prisioneros, los jóvenes, las domésticas y los campesinos. Pronto se le agregaron otros sacerdotes igualmente celosos. Eugenio y sus hombres predicaban en Provenzal, la lengua de la gente sencilla. Iban de aldea en aldea instruyendo a nivel popular y pasando muchas horas en el confesionario. Entre unas misiones y otras, el grupo se reunía en una vida comunitaria e intensa de oración, estudio y amistad. Así nació la Congregación de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, aprobada por el Papa Gregorio XII el 17 de febrero de 1826. Eugenio fue elegido superior general y continuó inspirando y guiando a sus hombres durante 35 años hasta su muerte. Eugenio era un hombre apasionado por Cristo y nunca se opuso a aceptar un nuevo apostolado si lo veía como una respuesta a las necesidades de la Iglesia. En 1832 fue nombrado obispo auxiliar de Marsella y recibió la ordenación episcopal en Roma con la desaprobación del gobierno francés que se creía con derecho a intervenir en tales nombramientos. Esto atrajo sobre su persona una serie de acusaciones, incomprensiones, amenazas y recriminaciones. Pero Eugenio siguió adelante y al morir el obispo de Marsella fue nombrado él como sucesor suyo en la sede episcopal, destacando como excelente pastor. Buscó una buena formación para sus sacerdotes, estableció nuevas parroquias, construyó la catedral de la ciudad y el espectacular santuario de Nuestra Señora de la Guardia en lo alto de la ciudad. Al tiempo se desarrollaba un fermento de actividad misionera en la congregación. Sus hombres se aventuraron en Suiza, Inglaterra, Irlanda y a pesar del pequeño número inicial de misioneros envió oblatos a Canadá, Estados Unidos, Ceilán, Sudáfrica y Lesoto. El 21 de mayo de 1861 murió Eugenio de Macenod a la edad de 79 años después de una vida coronada de frutos, muchos de los cuales nacieron del sufrimiento. Fue declarado santo el 3 de diciembre de 1995.